El padrón está integrado por 3.086.316 votantes. La Junta ubicó las posiciones por el alfabeto de los apellidos. Y solo para elegir el candidato presidencial del PRM se imprimirán a partir de hoy más de 3.8 millones de boletas de conformidad con el padrón de la organización. En el nivel presidencial nosotros estaremos imprimiendo, como ya dije, unas 3.086.000 boletas en el nivel presidencial. En el nivel de regidurías aproximadamente 2.500.000 boletas en términos aproximados. Y en el nivel de vocalías y de direcciones 633.000 boletas aproximadamente en cada uno de esos niveles. Esta etapa forma parte de la ruta crítica de la Junta de cara a las elecciones del 2024. El proceso será un piloto para los comicios de febrero en los niveles congresuales y municipales, así como presidencial en mayo próximo. En una casa abierta como es la Junta, puedan tener acceso a todas las informaciones. A nosotros nos interesa fundamentalmente transparencia, porque si hay transparencia se genera confianza. Y si no hay transparencia y confianza, no hay posibilidad de procesos electorales con resultados legítimos. En las primarias PRMistas, el 1 de octubre trabajarán más de 25.000 personas. Se desplegarán de 13 a 14.000 efectivos militares y policiales, así como 1.800 facilitadores. La impresión de las boletas tiene un costo de 8 millones de pesos que deberá pagar el PRM. El partido en su totalidad, así como la Comisión Nacional de Elecciones Internas, se siente satisfecho con el trabajo que viene realizando la Junta Central Electoral. La impresión del total de boletas deberá estar lista a más tardar en una semana.